Hola, bienvenidos al capítulo número 10 del curso de Asterix. En este capítulo vamos a ver una serie de herramientas y distribuciones para la administración gráfica de Asterix. Como vimos en capítulos anteriores, para crear una extensión, para crear una aplicación, un IBR y cualquier otra funcionalidad dentro de Asterix, entonces modificamos los archivos de configuración de Asterix. Esto es bastante recomendado y para la gente que tenga bastantes conocimientos en Asterix y esté acostumbrado a trabajar por consola, les recomiendo trabajar de este modo. Sin embargo, hay oportunidades en las que necesitamos configurar cientos de extensiones, cientos de troncales o aplicaciones o varias funcionalidades que a veces es difícil configurar desde una consola. Entonces, allí aparecen las interfaces de administración web. La primera que vamos a ver es una herramienta que se integra con Asterix. Se llama FreePBX. Esta la vamos a instalar durante este capítulo. Vamos a ver cómo se instala sobre nuestro servidor Debian. Vamos a coger otro servidor de prueba y vamos a instalar FreePBX para que vean cómo funciona. Adicional a FreePBX que se instala ya, digamos, si nosotros queremos hacer nuestra PBX a mano, podemos hacerlo de esta forma. Instalamos nuestro sistema operativo, instalamos las dependencias, instalamos Asterix, instalamos algunos componentes adicionales y podemos instalarle encima de todo esto nuestro FreePBX para hacer nuestro sistema de PBX personalizado. Pero también existen distribuciones que ya traen todo listo para configurar. Es decir, yo descargo un CD y desde ahí ya voy a tener instalado un sistema operativo, Asterix y mi administración web de Asterix. Entonces, durante este video vamos a ver algunas de las distribuciones disponibles. La primera que vamos a ver es Asterix Now. Asterix Now está soportada directamente por Dijun, que son los desarrolladores de Asterix. Para descargarla vamos a ir a www.asterix.org. Entonces, como lo hice acá, podemos instalar un Asterix completo con una interfaz gráfica de usuario en menos de 30 minutos. ¿Listo? Entonces vamos a ir donde dice Descargas disponibles y vamos a descargar la versión de 32 bits para instalarla en nuestro laboratorio de pruebas. Bien, otra distribución bastante popular es Elastix. Elastix es desarrollada por una empresa ecuatoriana, Palo Santo. También hay bastante trabajo de varias comunidades de otros países que están trabajando en el proyecto Elastix. Entonces, Elastix es un proyecto no solo basado en telefonía IP, sino que va hacia las comunicaciones unificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que, adicional a los servicios de telefonía, tiene servicio de FAOX, de mensajería instantánea, correo electrónico, trae un CRM, se le puede implementar un módulo de call center y varios módulos adicionales. Entonces, también durante este capítulo vamos a instalar Elastix. Vamos a ir a Elastix.org y aquí vamos a darle Descargar Elastix. Y vamos a descargar la versión 2.3.0 que es la última versión estable. Aquí podemos encontrar de 32 o de 64 bits. Vamos a descargar la de 32 y más adelante vamos a instalarlo. Bien, en este capítulo tan solo vamos a instalar Elastix.now y la distribución Elastix. Adicional a eso vamos a ver otras distribuciones que existen por si las quieren probar. Está Treatbox, que es de una empresa llamada Funality. Poden ir a funality.com.slash.treatbox y ellos tienen una versión Open Source. De esos usuarios encuentran bastantes PBX instaladas con Treatbox. Digamos que Elastix le ha quitado bastante mercado a Trisbox Y eso lo podemos ver porque una de las últimas versiones fue lanzada en el 2010 Digamos que desde que salió Elastix, Trisbox perdió bastante popularidad Digamos que anteriormente era una distribución popular Entonces, esta corre bajo sistema operativo CentOS, al igual que Elastix Y la última versión salió con Asterix 1.6 Entonces también si la quieren probar Pueden ir a funality.com slash Trisbox Otro proyecto es pbx in a flash También es una distribución con Asterix y una interfaz web Otra que se llama Snap Pueden ir a snapdiff.com.br Y allí pueden ver la documentación y pueden descargar también esta versión Está EasyAsterix Como pueden ver, estas distribuciones se han quedado bastante Esta por ejemplo, la última fue lanzada en marzo del 2011 Está con CentOS 5.5 Y versiones anteriores de Asterix Entonces lo más recomendado es, si vamos a utilizar este tipo de distribuciones Descargar una que tenga un desarrollo actualizado Que tenga parches de seguridad Que esté en constante mantenimiento Listo, estas son las versiones open source Y adicional hay unas versiones O unos empaquetados comerciales Aquí voy a mencionar dos El primero se llama Switchbox Switchbox Es una appliance O ya es una caja Que contiene Una versión de Asterix mucho más avanzada Entonces, esta si es comercial Es bastante Es una solución bastante robusta Y pues pueden Visitar el sitio oficial www.vision.com Slash n Slash products Slash Switchbox Y por último Un proyecto bastante interesante Es DreamPBX Pueden ir a DreamPBX.com Y allí van a encontrar Un desarrollo bastante interesante Está desarrollado con Adobe Flex Y trae unos módulos Para comunicaciones unificadas Bastante llamativos Y bastante funcionales Entonces, es otro proyecto A tener en cuenta Bien, en el próximo video de este capítulo Vamos a instalar FreePBX Asterix Now Y Elastics Para Las pruebas que vamos a realizar Durante el curso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!